Hola, mi amigo Paul Dickenson solicita la segunda quena del tema ojos azules que hicimos con Alejandro entonces se las voy a explicar acá muy rápidamente y como ya saben estamos en la escala de Do mayor o La menor, entonces no tenemos sino el Fa natural la primera quenita, una repasada fácil les voy a dejar acá las notas igual la segunda parte listo, entonces vamos a hacer la segunda quena como ya saben acá quedan las notas bueno, entonces vamos a ver las dos quenas espero que les haya servido, recuerden que pues acá hay comentarios, si quieren que saquemos otra canción con sus primeras y segundas quenas entonces no olviden dejarlo ahí, suscribirse, compartir, dar like, youtube, facebook, lo que ustedes quieran muchas gracias como siempre por el apoyo gracias